El cáncer de colon genera a nivel mundial casi 900.000 muertes al año y esta cifra sigue aumentando. ¿Sabías que si aprendes a detectar los signos y los síntomas de manera temprana, tenés muchas más posibilidades de mejorar? Hasta un 90% más. Entonces, en este video te voy a explicar cómo, no solamente entender qué es lo que está pasando, pero también y sobre todo cómo prevenirlo para, idealmente, nunca tener que llegar a ser diagnosticados. Lo primero que tenemos que entender es que el colon es el intestino grueso, es el último tramo del tubo digestivo. Comemos, pasa por la boca, de la boca va el esófago, el estómago, del estómago al intestino delgado y de ahí pasa al intestino grueso, que tiene funciones muy específicas, como por ejemplo, terminar de absorber el agua y los electrolitos, pero también tiene la gran capacidad de eliminar toxinas y patógenos. Es decir, si nosotros comemos algo en mal estado, tenemos que tener la capacidad de eliminarlo, porque si no, eso nos puede intoxicar. Ahora, acá hay que entender algo muy importante, que acá está la clave en el cáncer de colon. Si nosotros, a lo mejor, alguna vez hemos comido, hemos ingerido alguna toxina, se van a activar en el organismo y el intestino muy apoyado en el hígado para desintoxicar ese patógeno externo que no nos pertenece y que nos puede hacer mucho daño. Si nosotros tenemos permanentemente una mala alimentación, llamémosle productos refinados, ultraprocesados, gaseosas, ni hablar de los tóxicos, ¿no?, como el alcohol, las drogas, los fármacos, esto lo que va a hacer es que en lugar de tener activada una situación de desintoxicación, se va a apagar la desintoxicación y se va a encender el sistema inmunitario, que en cierta forma está bien que así sea, porque cada vez que comemos, todo el sistema inmunitario se pose en torno al tubo digestivo para analizar si algo de lo que comemos está en mal estado. Ahora, si todo el tiempo comemos mala alimentación y a esto le sumamos malos hábitos, y ahora vamos a hablar de los hábitos, esto va a hacer que el sistema inmunitario esté permanentemente posado en torno al tubo digestivo y ¿qué piensan que va a ocurrir si el sistema inmunitario, en lugar de estar cuidándonos frente a la periferia, enfermedades o virus y bacterias que nos pueden llegar a atacar, está todo el tiempo pendiente de lo que comemos? Bueno, lo que va a ocurrir es que nos vamos a enfermar no solamente más seguido, sino también más gravemente. Por eso, acá es donde se empieza y se termina de desembocar en una patología oncológica como es el cáncer de colon. Muchas veces, en ocasiones, lo que hacemos es culpar a la genética. Decimos, bueno, mi abuelo tuvo cáncer de colon, murió de cáncer de colon, mi papá tuvo, mi hermano tiene. Bueno, yo también. Es el destino, es la genética. Y no es así, porque hay una frase que dice, la genética predispone, pero no determina. Nosotros, genéticamente, tenemos la capacidad de ser sanos y tenemos la capacidad de ser enfermos. Está en nosotros la decisión. La clave, y acá es donde me interesa que entiendan, porque creo que si pueden razonar esto, van a poder encontrarle el sentido a la prevención. Tiene que ver con la epigenética. Es diferente la palabra genética de epigenética, que va en torno a todo el comportamiento periférico, lo que hacemos nosotros, los hábitos, y que tienen que ver, obviamente, en parte con la alimentación, pero también con el ejercicio físico, con el estrés, con el descanso, con las cuestiones psicoemocionales. Los quiero llevar por el recorrido que va a ocurrir, en el peor de los casos, si llegamos a un cáncer de colon. Primero, como les decíamos, nos intoxicamos permanentemente y la intoxicación permanente tiene que ver con la mala alimentación y el picoteo. Son las dos cosas, es la combinación de comer mal y todo el tiempo, todo el tiempo comiendo 6, 7 comidas al día. Esto lo que va a hacer es que no podamos terminar de desintoxicarnos. Hay una herramienta que es la número uno, por lo menos es la que más utilizo yo para poder mejorar y desinflamar todo el tubo digestivo. Tiene que ver con el reposo digestivo, el ayuno, no comer. Nosotros tenemos momentos que tenemos que comer y momentos en los cuales no tenemos que comer y son tan importantes uno como el otro. Cuando nosotros no comemos, por más de 8 horas, se genera lo que se llama el complejo motor migrante, que es como un camión de basura que pasa por todo el tubo digestivo y termina de recoger todos los residuos para dejar preparado el intestino para la próxima ingesta, que debería ser máximo 3 veces por día, idealmente 2. Entonces, si nosotros comemos todo el tiempo, esto no solamente no se va a generar, sino que además vamos a terminar generando lo que se llama una hiperpermeabilidad intestinal. Es decir, va a empezar a lastimar las uniones de las células del intestino, generando que se empiece a gotear toxinas al organismo. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, en una primera instancia lo vamos a poder contener, pero también esta irritación va a generar pólipos. Y acá es donde empezamos a hablar un poquito más específicamente de lo que tiene que ver con el cáncer de colon, ¿no? Los pólipos son un intento de mejorar la función del intestino, pero se ve sobrepasado, entonces empiezan a generar formaciones de tejido del intestino que no son sanas. Y acá es donde me ocurre muchas veces que escucho a las personas que dicen yo tengo pólipos intestinales, pero tranquilos, son benignos. Claro, son benignos hasta que no lo son, hasta que su ADN muta y se transforma en un pólipo maligno, en un cáncer. Y acá ya es demasiado tarde. Entonces, yo ahora les voy a hablar un poquito de cuáles son los signos y los síntomas. Es decir, cómo lo vamos a poder ver o autodiagnosticar en cierta forma, porque siempre es muy importante que seamos supervisados, controlados, diagnosticados y tratados por profesionales especializados. Pero nosotros, si tenemos un poquito de criterio, podemos ir viendo que a veces las cosas no van bien. ¿Qué sentido tiene? Es la pregunta que yo siempre hago. Estar preocupados o preocupadas cuando tenemos que estar ocupados. Es decir, si hacemos las cosas bien, no vamos a tener que estar mirando el inodoro todo el tiempo para ver si hay sangre, porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Ahora, el gran problema de la alimentación occidentalizada, moderna, es que no comemos bien. De hecho, comemos muy mal. Por eso las cifras siguen aumentando año tras año. Vamos a pasar a ver cómo se siente esto. Es decir, cómo vamos a empezar a entender que quizás las cosas no están saliendo bien y que existe la posibilidad que estemos sufriendo un cáncer de colon. Que no es necesariamente algo que va a ocurrir, sino que empieza. Es un proceso que está empezando o continuando. Lo primero que tenemos que entender es que muchas veces terminamos de comer y sentimos una distensión abdominal muy grande. Es como si hubiéramos comido muchísimo y a lo mejor solamente comimos algo pequeño, una ensaladita, pero ya estamos con el abdomen muy distendido, dolor abdominal, descomposturas. Muchas veces tenemos alternancia entre diarrea y constipación. O no vamos al baño por semanas y la única forma de ir al baño es descompuestos, con diarreas explosivas. Incluso también he conocido mucha gente que no puede ir al baño salvo que tome laxantes. Eso es muy danino. También la pérdida súbita de peso. Muchas veces tenemos una pérdida que no podemos entender por qué de peso. Y esto tiene que ver con que estamos no pudiendo absorber nutrientes. Y acá tenemos que hacer la gran diferencia con el colon irritable, que prácticamente todo el mundo que tenga esta sintomatología va a estar diagnosticado con colon irritable. Hay una diferencia bien específica y que tiene que ver con la sangre. Entonces acá yo quiero, sin darle dramatismo a la situación, porque la idea no es asustar, sino informar, prevenir y curar. Pónganse en la situación que terminaron de ir al baño y se dieron cuenta que su materia fecal tiene sangre. Esa sensación, ese miedo que van a tener, lo pueden prevenir. Pero hay algo peor todavía. La sangre a veces se ve y a veces no. Porque dependiendo de qué región esté sangrando el colon, la sangre va a estar más viva, más roja, más colorada o más oscura. De hecho, si la sangre proviene del tramo inicial del intestino grueso, se puede ver negra, negra plena. Entonces también hay un examen que se hace, que se llama sangre oculta en heces, para identificar si hay o no hay sangre en las heces, más allá de lo que podamos ver. Y acá les voy a hacer una trampa, ¿no? Acá me gustaría hacer como una pequeña ironía para que entiendan, porque siempre se dice, y es correcto que así sea, y está bien porque es como debe ser, el método, el mecanismo diagnóstico número uno es la videoendoscopía baja, no la colonoscopía. Pero a mí siempre me gusta decir que el primer mecanismo de identificación de un cáncer de colon es la mala alimentación. Es decir, si nosotros estamos comiendo mal y todos los otros hábitos epigenéticos que les comentaba, es decir, todos los hábitos en general no nos acompañan, ya sabemos que las posibilidades aumentan. Y más si tenemos predisposición genética, que ahí sí se hace un poco más fuerte, un poco más alta. Entonces vamos al gastroenterólogo, nos hacen la colonoscopía y extraen los pólipos. Esos pólipos se mandan a analizar un examen histopatológico, es decir, para ver si el tejido es benigno o maligno. Generalmente son benignos, pero si no son malignos, esto nos está dando el diagnóstico de cáncer. Y el tratamiento tiene que ser la extirpación, o sea, se tienen que sacar todos estos pólipos malignos o todos los pólipos que se puedan. Y eventualmente habrá que complementarlo con quimioterapia, radioterapia y controles. Después cada profesional le va a decir si es cada seis meses, doce meses, un año, etc. Ahora, más allá de esto, que una vez que hemos sido diagnosticados, ya hay un tratamiento oncológico en curso que podemos utilizar las mismas herramientas de prevención, la podemos utilizar para potenciar o mejorar el resultado del tratamiento que tengamos que hacer para ya un cáncer diagnosticado. Como les decía, la primera herramienta es lo que comemos. Es decir, si el tubo digestivo, el colon, está fisiológicamente preparado para digerir alimentos naturales, lo primero que tenemos que hacer es bajar los productos refinados y ultraprocesados. Todos, las harinas, los azúcares, las gaseosas, el alcohol, todo lo que nos pueda llegar a intoxicar es lo que nos va a terminar generando un cáncer de colon o incrementando la patología o retrasando la mejoría. Entonces, tomemos un poco de conciencia. Y después, más allá de la alimentación, que me parece que no hace falta que se los diga, ¿no? Son más alimentos, carne, pollo, pescado, obviamente cuidado con las carnes rojas porque tiene una proteína específica que no nos pertoca como especie, pero así todo tiene muchos beneficios. Pero también crucíferas, todo lo que tiene que ver con frutas, verduras, el brócoli, tiene el sulfurafano que es una gran herramienta para mejorar la función oncológica porque hasta incluso ha demostrado en estudios científicos tener una muy buena injerencia directa en las células cancerígenas. No nos va a curar el cáncer, pero sí nos va a ayudar a prevenirlo o a potenciar el tratamiento. Y después, los otros hábitos que son tan importantes como la buena alimentación, como por ejemplo, el ejercicio físico, como les digo en todos los videos. No existe persona sedentaria sana. Nos tenemos que mover. Así como el intestino está fisiológicamente preparado para digerir alimentos, nuestro organismo está fisiológicamente, biomecánicamente preparado para movernos. Yo entiendo que si no se mueven, es difícil empezar. Arrancar, tratar de empezar a hacer ejercicios físicos solamente de cero es muy difícil. Por lo cual, empiecen caminando, después trotando un poquito, si pueden ir al gimnasio, algún deporte en grupo, que los mantenga móviles. Pero acá quiero hacer una gran diferencia. No es lo mismo la actividad física que el ejercicio físico. La actividad física puede ser que yo me levante del escritorio a buscar un café, o puede ser que el ejercicio físico está metódicamente programado, en el cual nosotros tenemos que ir al gimnasio, o ir a entrenar, o juntarnos con amigos a jugar a un deporte. Esa periodicidad generada a nivel en la agenda nuestra. Tenemos que poder ponerle un tiempo y dedicarle el tiempo, porque así como nos dedicamos muchas veces a trabajar, con la misma importancia tenemos que dedicarnos a hacer ejercicio físico todo el tiempo. No existe persona sedentaria sana. Y después el descanso. Tenemos que entender que el día está hecho para que nosotros hagamos cosas y la noche para que descansemos. Y si nosotros no dormimos, no nos regeneramos. En el día hacemos, en la noche reparamos. Cuando nosotros dormimos, el sistema inmunológico es cuando aflora, apaga el cerebro y se pone a reparar. Si no descansamos, vamos a tener más probabilidades de tener cáncer de colon. Así como lo escuchan. Es muy importante. Más allá de todas las otras circunstancias que nos puede traer el no descansar bien. Y por último, pero por eso no menos importante, ni mucho menos, tiene que ver con el estrés. El estrés agudo, de corto plazo, intenso, es sano. Es un estímulo hormético. Es decir, el estrés nos va a ayudar a ser más resilientes, más resistentes y vamos a poder superarlo con más herramientas. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos, no tenemos que pensar que hicimos las cosas mal. Tenemos que pensar en que las vamos a hacer mejor. Ahora, si ese estrés es crónico, es decir, dura dos, tres meses, el estrés crónico hoy por hoy es una constante. Todo el mundo sufre de estrés crónico y hay personas que yo les pregunto desde cuándo y me dicen no tengo idea, no tengo memoria de la última vez que me sentí sin estrés. Y eso hace que estemos todo el tiempo en modo alerta o huida. El modo alerta o lucha o huida tiene que ver con un sistema fisiológico que nosotros tenemos que enfrentar los problemas porque si no, nos matan. Es el mismo sistema, el mismo mecanismo de defensa que tenemos desde hace miles de años. Pero ahora, a lo mejor, no es real. Y acá, la herramienta que les puedo dar es que entiendan que cuando nosotros pensamos que algo puede ser un problema, estadísticamente, existe más de un 90% de probabilidades que eso no sea real. Por lo cual, piensen dos veces antes de hacerse problema porque seguramente no exista. Obviamente, la meditación, las ondas binaurales, algún tipo de respiración, poder acostarnos más tranquilos, tratar de mejorar todo nuestro entorno, lo que se llama romantizar el descanso. Y después, más allá de la alimentación, podemos tomar algunos suplementos que lo voy a dejar para otro video para poder mejorar toda nuestra calidad de vida y, sobre todo, ser más saludables y no tener que andar después pensando en cómo sobrevivimos, sino vivir más sanos. Bueno, espero que les haya servido y gustado el video y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chau.